Hola amigos del canal como están? Espero que se encuentren bastante bien Estamos en una clase especial de CDIs, de sistemas de encendido de las motocicletas y motonetas Ya que en este video te voy a compartir la información de como conectar 4 tipos de CDIs en motocicletas Como es que puedes adaptar un CDI de una motocicleta en otra motocicleta Como trabajan y también que diferencia tenemos de un CDI a otro CDI Dale manita arriba a este video porque va a estar bastante interesante y muy fácil de comprender Esto es Acmecánica Motos TV, tu canal de ayuda a Biker en una clase especial del sistema de encendido de una motocicleta Y bueno bandita del canal, aquí tenemos el CDI de la motocicleta Rápidamente te voy a decir como es que trabaja este componente Este componente recibe una señal de la bobina captadora Y después por medio de esos circuitos integrados internos Esa señal viene hacia acá, se va a la bobina de alta Después va por este cable, va al capuchón y termina en la bojía Donde en la bojía vamos a tener un arco eléctrico En pocas palabras este CDI es como si fuera la computadora del automóvil Este es el cerebro de la motocicleta, hablando del sistema de encendido Y esto es una unidad de control Ahora después de que te explique eso vamos a ver cuatro tipos de CDIs Vamos a ver sus conexiones Empezando por este, el de esta motocicleta Aquí lo tenemos dibujado en el pizarrón Chequemos que este tiene seis pines Igual el del pizarrón tiene seis pines Y bueno antes que nada déjame decirte que cualquier tipo de CDI Debe de llevar una alimentación En este caso este CDI se alimenta con corriente directa Aquí vamos a tener el negativo de la batería Ese va directo Y en la parte de arriba vamos a ver que bueno Tenemos un cable, va por el switch, pasa por el fusible Y aquí lo tenemos con el positivo de la batería Aquí posiblemente vamos a tener un interruptor No lo voy a dibujar por el momento para no enredarnos tanto con esta información Con eso el CDI está listo para comenzar a trabajar Vamos a agregarle algunas cosas más Ya tenemos la conexión completa Aquí tenemos la bobina captadora Que va a mandar el pulso al CDI Cada vez que el volante magnético Bueno esta parte del volante magnético pase cerca de aquí Aquí se genera una corriente Porque tenemos un imán y tenemos una bobina Algo así como aquí lo tenemos una vez más El imán y tenemos aquí la bobina Ese pulso viene para acá Y llega a esta parte del CDI Después el CDI con sus circuitos integrados internos Va a mandar ese pulso Pero ahora va a venir hacia la bobina de alta Que es esta que tenemos aquí Bobina de alta, cable, capuchón y bujía La bobina de alta tiene una conexión al negativo de la batería Así como está aquí Y ya con eso, mientras el motor esté girando Va a girar el volante magnético Y mientras gira el volante magnético Vamos a tener una pequeña corriente Que va a llegar a nuestro CDI Y este va a trabajar Y aquí nos va a brindar La chispa La bujía Y si dices Oye entonces este para que sirve Bueno este no sirve para nada Este no va conectado Este fue la primera conexión de este CDI Espero que lo copien ahí en su libreta Déjenme comentarles algo Mientras toman la captura de pantalla No importa el color de los colores Importa el orden de las conexiones Muy bien Pues vamos a pasar a lo siguiente Este CDI que ves aquí en tu pantalla Que es el de motoneta ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Pues físicamente se va a hacer mal chiquito Y va a haber algunos cambios en las conexiones Primero vamos a cambiar la alimentación Pero solamente este cable Porque ahora ya no va a venir para acá Olvidémonos de este Por un momento Olvídense de esta alimentación Porque ahora este ya no se va a alimentar Del positivo de la batería Si no se va a alimentar De una de las bobinas del estator Por eso vamos a tener En el caso de las motonetas Y en algunas motocicletas de trabajo Una bobina más grande Que el resto de las demás Que son las de carga ¿Ok? Esa bobina negra Que bueno Esa bobina que está más grande Aislada Esa es la que va a alimentar Al CDI Siempre y cuando El motor comience a girar Si no hay giro No hay generación de electricidad Mientras tanto Este CDI Pues nunca va a comenzar a trabajar Porque no tiene esta alimentación Los otros tres cables O estos cuatro que tenemos aquí No se mueven No tenemos que hacer Algún cambio Esos van así como está este Pero aquí En este CDI Si se utiliza este pin Porque Si ustedes se dieron cuenta En el CDI anterior En la conexión anterior Al momento de girar La llave Para apagar la moto Aquí se cortaba la corriente Y con eso El CDI Ya dejaba de trabajar En este caso Es un poquito Diferente Porque Este CDI Solamente se va a detener Siempre y cuando Le llegue una alimentación Negativa En este pin Y esto Más o menos Lo tenemos así ¿Ok? El positivo Pasa por el fusible Se mete al switch Y este positivo Sale a mandos Etcétera Pero En este tipo de CDI Tenemos Un switch Que tiene Otros dos cables Más Vamos a tener cuatro Un negativo Perdón Un cable Va a venir del negativo De la batería Se va a meter Y va a salir Ahora pero Con otro color Y va a llegar aquí Cuando tu abres switch Las luces Se encienden Aquí tendrías positivo Pero Si cierras el switch Se quita este positivo Y aquí Va a aparecer Un negativo Y se va a ir al CDI Por eso Cuando tu le haces así La moto se detiene O motoneta Digamos que es como si Bloquearas el trabajo Del CDI Abre switch Y desaparece Este negativo Listo para que el CDI Comience a trabajar Disculpenme Si soy un poquito Repetitivo en esto Quiero que quede bien Pero bien claro ¿Ok? Esto fue la conexión De una motoneta Vieron que Este Este Y este No los cambiamos De lugar Ni tampoco este Solamente cambiamos La alimentación Del CDI Y también Le metimos Este cable Más Ahora Que es lo que pasa Cuando vamos a comprar Otro CDI O un CDI Y no tienen El que queremos Este CDI Que están viendo En la pantalla También les voy a decir Como es que se conecta Hay algunos pequeños cambios Así que pues Vamos a estar al pendiente De esto ¿Ok? Voy a borrar Algunas conexiones De aquí Del pizarrón Y voy a dejar Las que no vamos A mover Este como lo ven Le está saliendo Un cable de color rojo Aquí lo tenemos ¿Ok? Los otros cuatro Así como están No se van a Cambiar No necesitamos Hacer alguna Modificación Este cable rojo Lo vamos a conectar Con el positivo Después de switch Vean Ahí lo tenemos Voy a sacarlo Más derecho Para que no se vayan A confundir Ahí está El cable rojo Va hacia acá Eso sería todo Este Y este No se utilizan Para nada Eso se quedan Así al aire Aquí es donde Podemos tener Ya la primera Modificación De CDIs Vean Que si este CDI es el que Ocupa tu motocicleta Y no lo conseguiste Y conseguiste Este que te está Apareciendo Lo puedes utilizar Ya que los dos Se alimentan Por corriente Directa O sea que Su alimentación Proviene de La batería Cualquiera Cualquiera que le pongas A tu motocicleta Va a funcionar Ahora vamos a hablar Del último CDI Que les voy a mostrar La conexión Este es un poquito Más fácil Solamente tiene Cuatro cables Voy a borrar En el pizarrón Los que No vamos a necesitar Y así como Es como queda Esta conexión Vean que Los dos de arriba No se mueven Para nada Bobina captadora Bobina de alta No se movieron Lo que se movieron Fue este El negativo Este Va hacia acá Y de aquí La alimentación Positiva A este CDI Va Después del Switch Positivo Después del Switch Va A este CDI A este Pin Perdón De este tipo Ya podríamos encontrar En motocicletas Ya un poquito Más Más bajitas Más 110 Más o menos Pero pues igual Es importante Aquí sacarlo Para que ustedes Lo vean Como les digo Olvidense de los colores Porque de repente Pueden ver A lo mejor Este de un color En una motocicleta Después otra No, no Chequen aquí Las conexiones Que es lo importante Una vez me marco Una de las personas Que cooperaron al canal Anónimo de Perú Y me dijo Oye Pues tú me dijiste Tú en tu video Sacaste que este cable Era de un color Pero aquí me aparece De otro Que es totalmente Diferente Y yo pues hablando Con él por teléfono Le dije A ver mira Checa las conexiones Checa la continuidad Y vas a ver Que cerrando el switch Vas a tener Continuidad con el negativo De la batería Y eso efectivamente Bueno Era en el caso De el CDI De motoneta Y bueno Ahora vamos a hablar De la última modificación Y esto lo podemos ver En algunas motonetas Y en algunas motocicletas Lo podemos hacer Perdónenme Ando bien Enamorado de mi esposa Como ven Esta conexión Es la que Tenemos comúnmente En motonetas Y en algunas motocicletas Que manejan este tipo De CDIs Corriente alterna Esta conexión La vimos hacer Un ratito Y bueno Podemos hacer una modificación De corriente alterna A corriente directa Claro que sí De este tipo De CDI Le vamos a adaptar Uno de estos O también puede ser Uno como este Que están viendo Aquí en la pantalla Y bueno Miren Esta Esta O estas tres conexiones No se van a modificar No hay que Por qué cambiarlas Lo que vamos a hacer Ahora es Quitar este cable Este aquí así Ese lo vamos a dejar Al aire Lo vamos a encintar Vamos a quitar También este Lo vamos a borrar Y el positivo Después de switch Lo vamos a mandar aquí Así como lo hicimos En la primera Conexión Este cable Que vemos aquí Que va a ser Quizás ustedes Ya que conocen Sus motos El Negro con blanco Lo vamos a encintar Y este y este Ya no lo vamos a utilizar Al igual manera El rojo con negro Ya no lo vamos a utilizar El que proviene Del estator Si tú abres tu switch Se van a alimentar Los focos Los mandos Puedes encender los focos Y también alimentas El CDI Si cierras el switch Le cortas la alimentación A este CDI Y por eso Ya no va a trabajar Esta modificación La podríamos realizar Si tuviéramos El CDI Y este ya se encontraría Dañado O sea El estator O para tener Una mejor chispa Ya que Un CDI De corriente directa Trabaja mejor Que el CDI De corriente alterna Espero que te haya gustado Esta información Amigo Nos vemos en un siguiente video Porque te voy a decir Que significa Avance de encendido En los CDI Muchas gracias Esto es Sac Mecánica Motos TV Tu canal de ayuda Bye